Dracifans, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy nos encontramos en el zoológico de Sacango, aquí en el municipio de Calimaya, Estado de México. Un lugar muy bonito que visitar con toda la familia, con sus amigos, familiares, novios, novias, con quienes ustedes quieran. Pero vamos a disfrutar de esta bella vista que nos ofrece aquí. Desde aquí también se puede ver lo que es el famosísimo Nevado de Toluca, que se encuentra atrás de ustedes. Les voy a mostrar, está en esa parte de ahí el Nevado de Toluca. Famosísimo Nevado, muy importante. Espero algún día poder treparnos y vayamos hasta allá. Acompáñenme, vamos a adentrarnos, ya tenemos boletito. Amigos, aquí en la entrada van a encontrar bastantes tienditas, porque quieren botanear. El igual aquí, se deben de tomarse una foto en este emblemático oso peligroso, y hacer las sábanas. Yo aquí con mis familiares tengo varias fotografías. Bueno, si ustedes deciden venir en la entrada, luego, luego van a ubicar este oso. Muy típico para tomarse la fotografía con toda la familia. ¡Oh, y el Rey Juliet! Nos hemos encontrado con el Rey Juliet, amigos. ¡Eh, qué bole! ¡Ah, miren cómo es otra! Amigos, como dato curioso e interesante, en este pasillo que ustedes están viendo, hay pequeñas notas informativas acerca de los animales, o los cuidados que tienen, la gestación, y todo esto que tiene que ver con el cuidado de los animales, o más bien, el sabías que. Hay muchos sabías que, como por ejemplo aquí dice, el sonido que emiten los elefantes se llama barrita. ¿Ok? ¿Ustedes lo sabían que emiten barritas? Yo no sabía que emitían barritas, ¿eh? Pero bueno, esto es un dato muy, muy curioso, que ustedes lo pueden ver dentro de todo aquí de este pasillo. Está genial, porque había muchos sabías que, y son muy, muy interesantes. Miren, amigos, no sabía, inclusive yo también que, que soy de aquí, cerca del zoológico de Sacango. Dato interesante, gracias al sabías que, que es el único zoológico, que está ubicado dentro de una hacienda. Eso es, está muy padre, no sabía. Déjenme lo investigo más a fondo en el Google, para poderles decir, de qué hacienda se trata, y cómo fue que surgió toda esta idea. ¿Va qué va? Amigos, ya checando en el Google, descubrí que esta, que esta hacienda, es del siglo XVI, tenenció a los condes de Santiago y Calimaya, a lo mejor también por eso es considerado el municipio como Calimaya. Ahí hay un poco más de ejemplares de monos arañas, pues este es su parque recreativo de los monos arácnidos. Y, miren, hay peces en el agua, no pensaba que iba a haber peces en el agua, pero sí, sí lo hay, hay pececillos en el agua. esa área de allá, ahorita nos vamos a acercar, es totalmente nueva, tenía como año, año y medio aproximadamente, no venir, pero sí, esa área está totalmente nueva, está, pues es nueva prácticamente, no había venido ya en tiempo, pero, pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes califiquen en esa área, está muy bonita, está, pues, conservadora, está muy, muy genial, la verdad. Chía, les digo, ya tenía como año y medio que no venía a este lugar, está impresionante, está impresionante, acá hay mapaches, sí, son mapaches, sí, son mapaches, están dando vueltas, están desesperados. Amiguitos, aquí tenemos un orangután, orangutana, más que está escondidilla, está ahí, ¿ya la vieron? Uh, bendito Zoom, esto es lo que adoro del Zoom, chequen ustedes, qué bonito, ahí está, y, como les comentaba, había, hay muchas cosas nuevas aquí, una de ellas, pues, es su parque de diversiones que tiene este orangután, chequen, eso, eso no estaba anteriormente, eso es muy divertido, para los animales tengan, pues, también un hábitat dentro de su cautiverio, pues, agradable, ¿no? Amigos, como dato curioso, este, este pequeño animal, pues, también se encuentra en peligro de extinción, está amenazada, pues, es lamentable que, que este tipo de especies, esté en peligro de extinción, para que puedan ser utilizadas sus pieles, no, no se más, pues, justo, también son seres vivos, y merecen todo el respeto, de nosotros. ¿Ya vieron el monito? Está bien monito, ahí está, qué bonito, están chiquitos, son unos bebesuelos, chiquín, 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 ay, ya se fue a esconder, bueno, andan por ahí, trepados como changos, amigos, esta, es parte de la iglesia, bueno, no de la iglesia, de la ex hacienda franciscana, que les comentaba hace un momento, y, cuenta con un poquito más de 180 hectáreas, todo esto que abarca, el zoológico de Sacango, están, acá se encuentran las oficinas, ahorita vamos nada más a mostrarles un poquito, de aquí, para ver qué hay, esas son partes de las oficinas, amigos, ahí están, como ustedes pueden ver, las oficinas del zoológico, ahí está, no vamos a pasar más, porque pues ahí bueno, ahí dice, que el acceso está restringido, y solo para personal autorizado, cuenta también con una ambulancia, por cualquier cosa, o cualquier suceso, están, muy bien preparados, para cualquier siniestro, eso es muy importante, que ella siempre, siempre, una seguridad, por cualquier suceso, no, que bueno, no, nunca puede pasar, vas caminando, vas blogueando, y te doles a la pata, ¡ah, me dolió! No, no es cierto, se deben de cuidar mucho, cuídense muchísimo, vamos a seguir caminando, está muy, muy interesante, todo este lugar, vamos a compartirle más, de esta historia, de nuestras Draki, aventuras viajeras, amigos, este es un pequeño monumento, que se hizo aquí, y donde estaba el oso, bueno, en donde está el oso actualmente, aquí estaba este, este gorila, que bueno, duró 32 años de estaría aquí, en el zoológico de Sacango, pues bueno, aquí claramente, pues está muy padre, que le hayan revelado una placa, pues de 1982, que se creó el parque, un año después, se creó en 1981, al 2018, pues bueno, falleció por muerte natural, que siempre dormía, con una cobijita, de esas cuadraditas, como, no sé, de frío, no sé, pero siempre, siempre, siempre estaba, con una pequeña cobija, abrigado, de amigos, era hembra, la gorililla, que estaba aquí, y, era muy bonita, era muy bonita, porque siempre, siempre, nos cautivaba, con su, con una sonrisa, bueno, por lo regular, yo cuando venía, siempre la veía, con su, con su cobijita, tapadita, inclusive, cuando no tenía su cobija, era muy raro verla, pero siempre, siempre, estaba con su cobijita, ustedes llegaron a venir aquí, a este zoológico, ustedes lo pudieron ver, el año pasado, desgraciadamente, desesó esta gorila, pero qué buena onda, que le hayan, hecho un, un acto, en su memoria, una placa, y, pues obviamente, un monumento, también dirigido a ella, amigos, ahora, guardar silencio, está dormido, ya vieron, cómo se sujeta, para que no se caiga, y se le un changazo, para que no se le un changazo, creo que de ahí, vienen las famosas frases, no te vas a dar un changadazo, ven, porque, se lo agarran ahí, miren, qué bonito, es un león, y la leona, Kakuna Matata, una forma de ser, si ustedes ya vieron, el rey león, yo no la he visto, tengo que ir a verla, sería fascinante, poder ver esta película, pero, es lo más cerquita, que he estado, de unas leones, amigos, chicken, chicken, estaría chido, que rugiera así, pero no lo van a hacer, chequense ustedes, que hermoso, se ven ahí, están rumiendo, y están, tan bonito, qué bonito, amigos, amigos, miren, chequense este bonito, tiguecito, no se ve, porque está durmiendo, delicioso, ahí en su hamaca, amiguitos, aquí en esta explanada, por lo regular, por lo regular, se hacen actividades, interesantes, muy interesantes, se realizan actividades, interesantes, por acá, hay un pequeño museo, ay Dios, me ando cayendo, con esa roca, esa roca, me anda tirando, es la culpable, y de que ni caiga, y vamos ahorita, al museo, que se encuentra de este lado, vamos a visitarlo, para que ustedes lo puedan ver, que hay, pues bueno, aquí, qué les puedo decir, este es un pequeño museo, en donde, hay algunas especies, ya disecadas, pero, chequen, no sé si estén disecadas, o no, pues es que las iguanas, por lo regular, no se mueven, pero, ah, no es cierto, no está disecada, me, 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 me tiñó, me tiñó, muy bien, qué buena onda, sí, sí sabes cómo franjearte, como, como disecada, y, pues bueno, aquí también hay unos reptiles, y, bastantes cosas, miren, aquí hay una tortuguita, una tortuguita, aleoparta, está muy bonita, acá hay otra, chequen, otra tortuguita, miren, miren estos rinocerontes, amigos, creo que es, o sea, sí, simplemente, el tamaño, es lo que me doyó, así, chequen, chequense esto, es totalmente, mi tamaño, su altura, de los rinocerontes, amigos, amigos, tenemos el cocodrilo, atrapado, de, atrapado, de los hicos, y lo tenemos, con las manos, amigos, amigos, vamos a entrar a la zona del villarillo, aquí vamos a tener que cerrar, la puerta, para que no se escape, ningún animalillo, o más que nada, ave, que está por aquí, aquí vamos a deslizarnos, suavemente, vamos a deslizarnos, y a cerrar, la puerta, ahorita vamos a encontrar aquí, algunas aves, o especies de aves, pero, creo que, no hay, o no sé, anteriormente, aquí estaban los patos, aquí recibiéndonos, con todo el flow, ahorita se encuentra apagada, eh, este, canal, por lo que recordar, aquí estaba lleno de agua, a lo mejor, ahí está en el mantenimiento, lo limpiaron, que ese ni yo, pero miren, qué bonito cisne negro, miren, está muy bonito el cisne, miran, qué bonito, está su pico, hay que elegirnos un poco, para que no se sienta intimidado, amigos, esta, también es una noticia triste, hace meses pasados, eh, tuvimos un deseoso también, de una elefanta, que estuvo aquí viviendo, ya bastante tiempo, si ustedes recordarán, que era muy juguetona, siempre nos aventaba, ya sé las piedritas, que tenía por ahí, o también el agua, nos llegaba a aventar el agua, eh, la vamos a extrañar muchísimo, era uno de mis animales, también favoritos, dentro de aquel, del, del, parque ecológico, Sacango, pero pues bueno, es muy lamentable, la noticia, han llegado también, otras especies, de elefante asiático, eh, despidámoslas, con un fuerte aplauso, se lo merece, bravo, fue un gran animal, en su estancia, aquí, en Sacango, pero, no les voy a amargar, este video, vamos a seguir caminando, solamente se los quería mencionar, también para hacerle memoria, a todos aquellos, que nos cautivó una risa, o si te tocó un piedrazo, o te bañó de agua, seguramente te reíste, y dijiste, ah, elefantilla, traviesilla, vamos a darle, amigos, chequense, el pequeño cráneo, de un elefante, está genial, está, nuevamente, creo que es todo, mi cabeza, pecho, el cráneo, el grande, aproximadamente, chequense ustedes, nuevamente, está, super granote, su cráneo, su cerebro, no se en donde vaya, pero, está muy genial, amigos, esta es una de las zonas, de las cuales, es homanajeada, a Cricri, bueno, muchos, muchos, la conocemos, eh, muchas ruedas, crecimos con ellas, dentro de nuestra infancia, andeles, se me iba a caer la cámara, muchos de nosotros, eran de nuestra infancia, esas canciones, no me voy a acercar tanto, por allá, porque por allá, hay música, y no quiero que me lo, desmoneticen, de por si apenas, estamos empezando, a monetizar, y si se escucha, la música, de creer que iban a decir, na, 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 ni más, o a lo mejor, si voy a grabar, pero, no voy a dejar, que se escuche, esa musiquita, porque si se escucha, ya valió chetos, drag y fans, espero que les haya gustado, esta drag y aventura viajera, la verdad, a mí me encantó, me fascinó, ya tenía, un poco de tiempo, que no venía, a este lugar, he visto cosas nuevas, e interesantes, que me llamaron mucho la atención, díganme aquí, abajo en los comentarios, cuál fue su parte favorita, qué les gustó, o, qué les gustaría conocer, tal vez, de este parque, para volver a venir, y, obviamente, ya se las saben, no olviden de dejar su like, su comentario, y sobre todo, suscribirse, si no se han suscrito, para que podamos hacer, más Draco Aventuras Viajeras, entonces, nos estamos viendo, hasta la próxima, Draco Aventura Viajera, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!